A ver, Aitana que... Recuerden, es un blinis, una rata agria y un poquito de caviar encima. O sea, hemos visto directamente con la cuchara o en el puño, acompañado con un poquito de vodka y luego con el blinis. Este sí lo voy a probar yo. Venga, vamos para allá. Porque tiene una pinta maravillosa. Y ahora lo probaremos aquí en la mesa. ¿Qué tal? ¿Bien? Increíble. Mar, dime algo. No, yo, fíjate, te debo confesar que yo nunca había probado caviar. Mira. Hombre, aquel del súper, ¿sabes cómo te digo? Pero así de bien y a más lo pruebas, más te gusta. Lo digo también por dar ideas. Pero es verdad que es una cosa que al principio sorprende. A mí me ha sorprendido, digo, yo, esto es un pescado en la boca. Pero luego ya vas pillándole... No es un gusto habitual, sí. Claro, no es un gusto habitual, un sabor habitual. Y te quería preguntar, perdón, antes que decías que el caviar, que este es fresco, ¿qué quiere decir eso? Es importante porque hay caviar pasteurizado y esos no tienen el mismo sabor. Es fresco. La fecha de caducidad que tenemos sobre las latas que he traído es hasta diciembre, enero. Entonces, tenemos seis meses. Vamos al champán. Vamos a maridarlo. Que hay que maridar el caviar. Es cierto, mientras Rafael va a servir un poquito de champán, te diré que con el caviar, si yo no recuerdo mal, a lo mejor Patriz me puede corregir o confirmar si la información es correcta, en la exposición de París se dio a probar a través de estos hermanos de la familia Petrosian, si no recuerdo mal, que fueron los que trajeron el caviar. Se dio a probar en la exposición de París y la gente lo escupía. Tuvieron que llenar la exposición de escupideras porque era un sabor tan fuerte... Que lo rechazaban. Que la gente lo rechazaba. Tú fíjate dónde hemos llegado. Se lo comían los cerdos y nosotros lo rechazábamos. Bueno, vamos a probar un primer champán que maridamos con... Sí, que nos diga primero, Rafael, qué es lo que está sirviendo. Estamos sirviendo un Grand Cru, es un Monde Craman. Craman es uno de los 17 pueblos Grand Cru de champán. Entonces, es un Blanc de Blanc de Chardonnay puro. La peculiaridad de este champán es que es un champán floral, de aroma floral, mineral y algo de fruta. Y fundamentalmente en la boca es ligero, delicado y con un toque de esa mineralidad que le da la creta. Porque en Craman el subsuelo es de creta y le da esa especificación única. Y yo creo que cuando lo probemos veremos que estamos ante un producto muy restringido y muy especial. Está creciendo el consumo del champán en comparación con otros vinos tintos. Es decir, antiguamente, hace unos años el champán era o los famosos eran vinos de ceremonia. Y ahora mismo cada vez más se están convirtiendo en un vino de acompañamiento de toda la comida. Claro, es que precisamente el champán tiene la gran virtud de ser un vino que se toma durante todo el día. Es decir, sirve para aperitivo, para comer y también para copa. Aquí en España quizá no lo tomemos demasiado bien porque lo tomamos como postre. Cuando ya estamos celebrando algo que hemos comido y bebido abundantemente, pues le metemos al estómago 6 kilogramos de presión que tiene el gas y entonces a mucha gente le sienta mal. Y eso hace que mucha gente pues... No, no, es que a mí el champán no me sienta bien. No me cae bien, claro. Es que no lo has tomado bien. Pero efectivamente, nosotros tenemos champán y este que vamos a tomar ahora es para tomar un aperitivo delicioso o marisco crudo. Pueden ser percebes, pueden ser ostras, pueden ser navajas y excelente el acompañamiento, como hemos comentado, ya hasta la saciedad con caviar. Luego el otro es un Premier Cru que ya lleva uva tinta, lleva pinot noir. Entonces tiene más estructura, tiene una capacidad en boca de maridaje más amplio. Por tanto, nos puede servir no solo para aperitivos, sino que nos puede servir para acompañar por todo tipo de platos. Y también tenemos para tomar copa, es decir, una vez que ya hemos concluido la comida, pues lo que quiere seguir la gente tomando algo, pues no cambio, sigo con champán. Por eso digo que es el vino para tomarlo durante todo el día y además para tomarlo durante muchos platos o casi todos los platos. Vamos a probarlo, venga, que si no se nos bacha el tipo encima y hay que probar el champán. Mar, no es vodka, pero es champán que yo creo que es una combinación maravillosa, ¿no? No te lo voy a poder hacer. ¿El qué? Que digo que lo de la maleta de verano. Lo dejamos para la semana que viene, no te preocupes. Ni maleta de verano ni nada, pero yo no estoy en condición. Arancha, ven para acá que estás muy apartada, mujer, que si no hay alguna verdona de Arancha. Perfecto, perfecto. Vale, tenemos que probarlo y lo primero sobre lo que... Me gusta más con champán porque se puede beber más. La vodka se puede beber un chupito o dos. Claro. Entonces sí que no hay ni maleta ni de cerrar siquiera. Bueno, está buenísimo. ¿En qué tenemos que fijarnos, Rafael? El micrófono, Juan, Juan, Juan. El micrófono, que si no, no lo oímos, gracias. Prácticamente la burbuja está garantizada que es fina porque tiene dos años y medio, tres años de crianza. No queremos tampoco en este mundo de Caramán darle mucha vejez para potencial su finura y su frescura de pleno chardonnay. Entonces lo que tenemos que ver es que tiene un color amarillo pajizo, precioso, con esa burbuja finísima. Pero yo creo que donde tiene su gran potencial de calidad es en la nariz, en donde vemos que hay flor de acacia, hay cítricos nítidos, hay un recuerdo cítrico a lima y a limón que es delicado. Y en la boca sobre todo es la elegancia, la finura, la delicadeza. Sí. Fernando, dinos algo, que lo estás probando. Yo estaba siguiendo absolutamente las explicaciones de Rafael, que es un maestro estupendo a la hora de descubrir. Me parece que todas estas cosas para los neófitos nos hace falta que nos las enseñen, ¿no? Para rastrear todas esas maravillas que están efectivamente escondidas dentro del sabor, ¿no? Sí, hay que aprender. Hay que aprender, aunque el champán para algunos pueda ser un producto de lujo. Yo he convencido que estas cosas sirven para apreciar lo que uno acaba bebiendo o lo que uno acaba comiendo, sin ninguna duda. Es que realmente esto es una práctica, es decir, aprendizaje ya es una experiencia. Poco a poco uno va penetrando en el mundo de las sensaciones y esas descripciones que hacemos los que tocamos el producto habitualmente hasta que el consumidor no lo ha hecho en varias ocasiones, pues no penetra en ello. Pero una vez que ya lo conoce, pues yo creo que se hace uno muy amigo del champán. Porque además el champán tiene la gran ventaja de no tener mucha graduación alcohólica. Estamos hablando de 12 grados. Eso nos permite tomar un volumen más alto que, como comentaba antes Patrick. Que el bosca, por ejemplo, sin duda. Y luego tiene algo muy importante, que tiene una acidez notable, con lo cual ayuda a la digestión. Llega un gas carbónico que nos da ese punto de alegría, sin llegar a la euforia, sino que es el vino de las celebraciones, de la gloria, del triunfo, de la amistad. Pero también gastronómicamente nos permite tomar, como hemos dicho antes, muchos platos y un maridaje absolutamente perfecto. Bueno, en fin, esta era la primera cata que hacíamos, el primer maridaje, es decir, que deberé controlar mejor el tiempo para la segunda cata y el segundo maridaje. Porque lo que nos queda es muy poquito. Una cosa que no obstante y además... Marc, en todo caso, Marc, ven para acá, a ver si nos da tiempo al menos a dar algún elemento de esa maleta. Si no, lo dejaremos para la semana que viene. Si quieres, mientras voy montando yo el plato y luego te lo presento y te lo cuento rápido.